Una marada pera, que está en un medio domar, que está en un medio domar. Ay, aleluya, ay, alana. Tenta patillos brillantes, dosa señora la barca. Tenta patillos brillantes, que yo trucho marinero, que andaban a mar perdido, que andaban a mar perdido. Ay, aleluya, ay, alana. Tenta patillos brillantes, dosa señora la barca. Rosa señora, valeime, que esto no me dio domar. Ay, aleluya, ay, alana. Ay, aleluya, ay, alana. Ay, aleluya, ay, alana.